Cocineras y cocineros del mundo, para hacer este rico arroz al horno con costilla de ternera y pollo, procederemos de la siguiente manera. Para empezar, en una fuente de barro para ir al horno pondremos un poquito de aceite. Seguidamente añadiremos una cebolla mediana cortada a trozos. También añadiremos un pimiento italiano cortado a trozos pequeños. Ahí va una zanahoria también cortada a trozos. Unos 70 gramos de pimiento rojo también cortado a trozos pequeños. Y media berenjena cortada a trozos también. Añadiremos un poquito de sal. Y seguidamente toca mezclar bien todos estos ingredientes. Ahora a temperatura media la vamos a poner al horno. Lo tendremos en el horno durante 10 minutos y seguidamente lo sacaremos. Mezclaremos para que se junten todos los sabores. Y ahora fuera del horno añadiremos dos ajos cortados a trozos. Pondremos 5 minutos más en el horno y lo volveremos a sacar para volver a ver cómo está la cocción. Ahora en este momento añadiremos 300 gramos de tomate triturado natural. Mezclamos bien, rectificaremos un poco de sal y volveremos a poner en el horno. Mientras tanto vamos a hacer un caldo con los huesos de las costillas de las terneras, los trozos de pollo que no podamos utilizar y alguna verdurita. Vamos a hacer un caldo. Y este caldo va a ser para la cocción del arroz. Una vez que hemos añadido el tomate, lo hemos tenido 8 minutos más en el horno. Ahora añadiremos toda la carne que teníamos. 400 gramos de carne de ternera, de costilla de ternera. Una pechuga de pollo cortada a trozos. Lo añadimos y lo pondremos en el horno 10 minutos más. Mientras tanto pesaremos el arroz, en este caso 322 gramos. Es un arroz brillante que no se pasa. Ya ha pasado el tiempo de cocción de los 10 minutos. Añadimos el arroz al cazo. Mezclaremos bien. Le pondremos 3 tazas de caldo de este que teníamos reservado. Y lo volveremos a poner al horno. Ahora es cuestión, una vez en el horno, de ir mirando que no falte caldo. Y de ir mirando la cocción. Aproximadamente son unos 10, 12, 15 minutos. Y pasado este tiempo, cocineras y cocineros del mundo, ya tendremos listo y preparado este rico arroz al horno con ternera, costilla de ternera y pollo. Espero, como siempre, que esta rica receta os sea de mucha utilidad. Un saludo y el refrán de hoy. Hoy domingo y mañana fiesta. Buena vida esta.